hola amigos cómo están bueno otro día más de recetas miren amigos orando aquí en mi patio porque les quiero mostrar este este rico chile que me está saliendo aquí en esta bueno este chile que está saliendo aquí en mi en mi planta miren se los voy a mostrar ya vieron miren ya aquí le está saliendo su sus florecitas miren amigos y aquí está este este chilito que salió en esta maceta bueno amigos miren ya por aquí otro día más miren aquí está mi guayaba aquí está mi mi chilito no sé si lo vieron es que por la luz no se ve bien bueno espero que si lo hayan visto bien ya por acá también tengo un limón miren aquí está mi limoncito que también ya ya va grandecito bueno amigos hoy hablando de que les estoy compartiendo que ya nació la plantita de chile ese chile lo planté cuando hice las alitas en salsa de mango traje chile habanero pero también traje chile este manzano no sé cuál de los dos este nació ahí pero bueno luego vamos a checar cuál nació y ahorita les quiero compartir la la receta de unos chiles cuaresmeños que voy a hacer rellenos y ustedes dirán qué tanto para eso ah porque luego si nacen mis chilitos manzanos voy a hacer este unos ricos chiles manzanos también este rellenos capeados espero que que si salgan para hacer esa receta y si no pues los compramos bueno vamos a comenzar la receta del día de hoy hola amigos cómo están otro día más de recetas por aquí qué bueno que estamos bien para continuar con estas ricas recetas que me gusta compartirles a ustedes mucho bueno amigos hoy les voy a compartir esta rica receta que es unos chiles rellenos cuaresmeños estos chiles rellenos me gustan a mí en lo particular mucho porque están un poquito más picosos que el poblano ya también del poblano está la receta en mi canal hoy vamos a hacer estos ricos chiles rellenos cuaresmeños espero y les guste la receta que les voy a compartir el día de hoy bueno los ingredientes son yo hoy voy a hacer cinco chiles nada más ustedes hacen los que quieran para su familia son cinco chiles cuaresmeños cuatro jitomates un poquito de harina de trigo para para ponérselo a los chiles y agarren el huevito que le vamos a poner queso panela yo tengo de este que compré un poco de queso oaxaca también y cuatro huevos con eso vamos a poner a cocer los cuatro jitomates para hacer el caldillo para los chiles bueno comenzamos la receta del día de hoy bueno amigos ya aquí en la flama vamos a poner a asar los chiles también lo pueden asar en un comal o así directamente en la flama como yo le estoy haciendo ya aquí ya puse los jitomates que vamos a cocer para el caldillo bueno así vamos a ir tostando los chiles los vamos a tatemar y ya luego los vamos a ir poniendo en una bolsita para que suden bueno amigos ahorita les muestro cómo van quedando los chiles bueno amigos miren ya que están así ya bien tatemaditos los vamos a ir poniendo en esta bolsa de plástico por unos diez minutitos para que suden bueno y así vamos a hacer ya estoy asando aquí los demás chiles bueno ya ahorita les muestro cuando los pele bueno ya aquí ya tenemos los chilitos ya los vamos a dejar aquí sudar ya mientras vamos aquí a partir los pedacitos de queso que le vamos a poner yo tengo este queso que compré ustedes le pueden poner del que ustedes quieran queso panela este oaxaca manchego del que ustedes quieran ya eso es a su elección de ustedes yo le voy a poner este queso panela pero con opales ustedes ustedes le pueden poner panela solo el que ustedes quieran ya eso es ya su elección de ustedes yo voy a partir ya los pedacitos de queso ya si me falta más le pongo también voy a partir un poco de queso oaxaca bueno aquí tengo también queso oaxaca voy a partir unos pedacitos también para ponerle ahí también ya desde el que ustedes quieran poner yo le voy a poner de estos dos quesos bueno ahorita seguimos con la receta bueno amigos ya también vamos a poner un poco de harina para enharinar los chiles y aquí también vamos a ir poniendo los los huevitos los vamos a poner ya ir alistando todo para ir haciendo este ir alzando los huevos para el capeado de los chiles quedan muy muy ricos también estos chiles bueno ya vamos a empezar ahorita alzar el huevo en un recipiente lo vamos a hacer bueno ya que están los chiles ya se les despega muy bien el el cuerito la cascarita como le llamen miren ya se le despega muy bien y a estos ya los vamos a limpiar bien limpiecitos y ahorita les muestro como los vamos a enharinar y llenar de queso bueno amigos ya vamos a empezar aquí a rellenar estos ricos chiles les vamos a poner de los dos quesos si oyen mucho ruido es que son mis pajaritos que ya vinieron otra vez vienen cada año vienen a visitarme las golondrinas y hacen sus nidos ahí y siempre están platicando bueno así miren los vamos a rellenar y los vamos a llevar a enharinar bien enharinados ahí está el truco para que se les pegue bien el huevo así vamos a ir rellenando todos los chiles todos los chiles los vamos a llenar de quesito y queso oaxaca así ya bien llenitos de queso enharinarlos así vamos a hacer con todos los chiles bueno ahorita los veo bueno amigos ya que vamos a empezar vamos a poner los las claras de huevo y un poco de sal bueno ya vamos a empezar a batir las claras de huevo que le pusimos con sal bueno amigos para que el huevo se les mantenga un poquito así alzado le vamos a poner como una cucharadita de harina de trigo y le ponemos las yemas y lo batimos por otros dos minutos más y ahorita seguimos batiendo bueno amigos ya que está caliente el aceite vamos a irle poniendo un poco los chiles ahí los vamos a ir volteando que estén bien doraditos amigos ahí los vamos a seguir volteando hasta que tengan el dorado que nosotros queramos miren y no se les cae el huevo quedan muy muy bien capeaditos miren ya ven nada más se enharinan bien quedan bien bonitos sus chiles y así vamos a ir capeando todos los chiles amigos que queden bien capeaditos sus chiles bueno estos los vamos a ir sacando en un platito y así vamos a hacer con todos los chiles bueno amigos y aquí tenemos los jitomates le vamos a poner un ajito un cuartito de cebolla un poquito de sal nada más un poquito y luego le vamos a ajustar cuando ya lo estemos sufriendo bueno lo llevamos a moler y aquí miren ya tenemos aquí ya tenemos los chiles bien capeaditos ya también capeados no sé no se les cae el capeado así me gusta que quede bueno ahorita vamos a ponerle el caldillo a la cazuela bueno amigos ya ya terminamos de capear los chiles ahora vamos a ponerle un poquitito de aceite nada más aquí en la cazuela dejamos que se caliente para agregarle el caldillo bueno la cazuela ya está caliente vamos a agregarle el caldillo de tomate vamos a ponerle un poquito de agua para aprovechar todo lo que molimos también le vamos a poner un poco de consomé en polvo una cucharadita más o menos y lo vamos a dejar que hierva lo vamos a tapar para que hierva ahorita que ya empieza a hervir le vamos a poner los chiles bueno amigos miren este caldillo ya está hirviendo ya está hierve y hierve ya le vamos a agregar los chiles chiles y ya nada más los dejamos un unos minutitos y los bajamos a sonar un ratito y ya miren qué rico se ve estos chilitos miren amigos les voy a mostrar qué rico se ven estos chiles capeados chiles cuaresmeños son ya también mi plantita está parece que quiere dar unos chiles manzanos también esos hay que hacerlos este rellenos y capeados bueno ahorita les muestro el emplatado bueno amigos miren ya les muestro aquí mis ricos chilitos cuaresmeños que capié son rellenos de queso panela con oaxaca espero y les guste la receta que les compartí el día de hoy son muy ricos y muy nutritivos bueno miren quedaron deliciosos estos chilitos también llenitos de queso ya vieron cómo está su queso bien bueno amigos espero que ustedes también se les antoje estos chilitos que hice el día de hoy que voy a comer voy a disfrutar esta rica comida con mis con mis hijos espero y les guste miren se ven deliciosos estos ricos chiles rellenos de queso bueno espero que esta receta les sea de utilidad y que la hagan espero que les guste mi receta y buen provecho amigos a la hora que ustedes me vean provecho bueno amigos ya terminamos la receta del día de hoy estos chilitos quedaron riquísimos espero que compartan los vídeos amigos espero que les siga gustando mis recetas y esto sería todo por la receta del día de hoy compartan los vídeos denme like y déjenme sus comentarios gracias amigos por todo el apoyo bye